Te quedas callado sin ningún reproche, por eso te quiero, con esto te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias, angustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mano despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente. Y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritar de que vuelvas conmigo. Que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo casa, y a los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias, angustias. Pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mano despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!